¿Por qué se baja la voz? Para empezar, tranquilícese usted. Para empezar, no. Tranquilícese usted. Ubíquese, yo me ubico. ¿Yo me ubico? Ubíquese usted, por favor, ¿eh? Y no se equivoque. Yo no me equivoco. Yo tengo permiso para transitar. A la invitación que le ha hecho... ¿Se ha estacionado o no? Sí, se estacionó. ¿O no quería estacionarme? Se estacionó. ¿Cómo no me voy a querer estacionar? Está hablando con la ciudad oficial, por favor, ¿eh? ¿Cómo no me voy a querer estacionar? Estoy hablando con la ciudad oficial, por favor, ¿eh? ¿Qué le pasa a este policía? Por favor, le estoy preguntando solamente, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Sí? Por favor, ¿eh? Se estacionó. Le he pedido la salud de él, le pedí su documento, le dije su licencia, por favor. ¿Cómo me pides mi licencia y no mi permiso para transitar? ¿Por qué mientes? Y ahora me dice... Sí, está mintiendo. Le pongo una M18, ¿eh? Ponle una M18. Ponle una M18. Y me pongo el piquito a mí. Una, porque me dice, ¿eh? ¿Qué es M18? ¿Me voy a poner esposa? No, no, no. Es una policía. Es una policía que me dice, ¿eh? ¿Tienes papillotas? ¿Tienes salvoconducto o se retira? No tienes salvoconducto. No, ya lo muestro ya. General del Aire... Se está llamando al general. ¿Puede hablar con ellos, por favor? Porque, señorita, yo conozco la ley. Yo no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para mi país. Solo estoy trabajando para mi país. Entiéndalo. Estoy trabajando para mi país como tú estás trabajando. General del Aire, ¿alguien me puede ayudar acá? De verdad, es impresionante. Viene un policía que me dice que baje la voz. ¿Qué les pasa, señores? Yo estoy trabajando, general. Estoy trabajando. Yo soy periodista, puede ser lo que sea. Está bien. Estamos en una situación. Está bien, pero ahora, al momento de la intervención, se te enseña todos los documentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se espera. Se ponga después. Se espera porque adelante de todos. Se enseña los documentos. Está totalmente para mí. Está totalmente para él. Eso es por luz. Pero después... Gracias, general. Se lo voy a enseñar. Después de... No, todo es en general. Pero no hay que extender. Pero, mi capitán, hoy día nos han dado una charla y nos han dicho que ya está... ¿Cómo se llama? Este permiso que están dando ya no vale. Se lo dice. Que ahora ya necesito. Tienen que sacarle la razón. Hoy día nos han dado esa charla. No. Está bien. Está bien. Pero el personal de prensa igualito puede ser el lugar. ¿Aló? Si les enseña su opinión. ¿Soy yo? Si les enseña. No le ha querido enseñar. Recién le ha mostrado su opinión. Está bien, porque se creña. ¿Cómo está, comandante general? Perdón que... Le agradezco mucho. ¿Se da cuenta de todo lo que está haciendo? El comandante general del ejército les va a explicar que los periodistas sí pueden...